Los hermanos Pinzones El viejo bucanero y se fueron a Calcuta en busca de alguna playa Y los indios motilonos le cortaron la retirada Al piloto Pedro Angulo le quisieron dar por muerto Y a su hermano Bobadilla lo llenaron de laureles La reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón le hizo la historia A la reina de Castilla le gustaba la torreja Y aquellos indios sembraban frutas para los hijos de España Los hermanos Pinzones Eran unos marineros que se fueron con Colón Que era un viejo bucanero Y se fueron a Calcuta en busca de alguna playa Y los indios motilonos le cortaron la retirada Al piloto Pedro Angulo le quisieron dar por muerto Y a su hermano Bobadilla lo llenaron de laureles La reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón le hizo la historia A la reina de Castilla le gustaba la torreja Y aquellos indios que sembraban frutas para los hijos de España Los que son, son, son Y los que no, van para toda Los que son, son, son Y los que no, van para toda Los que son, son, son Y los que son, 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 son Y los que son, 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 son Y los que son, 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 Paracola